Una historia empieza, pero nunca se empieza en el final Pero una dulzura tan grande, nunca se espera tremenda maldad Te alejaste, mi corazón dañaste, no paquiste en dos, esto no te importó Este amor simplemente fue historia que ya pasó, no te guardo ningún record Lo que busco es una explicación de los recuerdos, era una relación de dos Mi corazón lo partiste, en dos lo arruinaste, pero ni modo, hay que salir para adelante Puedes decir toda la explicación, pero lo que quiero es que me digas que fue lo que pasó Con ese amor tan lindo y tan grande que simplemente el aire se lo llevó Esta relación se borró, porque ninguno de los dos pudimos superar el amor Mi corazón lo partiste, déjame decirte que está triste, lo dejaste herido y tú partiste Mi corazón lo dejaste a un lado, como si nada de esto hubiera pasado Me quedo triste y desanimado, a veces ni quisiera catalogarlo Pero sé que es una manera de seguirme desahogando Desde tu partida me sentía sin vida, oh Dios mío, ayúdame a encontrar la salida Quiero buscar una estrella más, que mi camino pueda iluminar De verdad, esa estrella que mi corazón no lo trate de engañar Sabes que es difícil de olvidar por lo que estoy pasando Lo recuerdo al diario, a veces quisiera mandarlo al diablo Pero no puedo evitarlo, no sé si todavía haga contacto en nuestros corazones Que alguna vez quisieron llenarse de miles de ilusiones Miles de ilusiones Mi corazón solo te lo dejaste, me diste la espalda y me rechazaste Simplemente de mí no te borraste Mientras tanto yo sigo perdido en este laberinto de traición y de dolor No puedo creerlo, como has dañado mi pobre corazón Cuando mi historia empieza no se piensa en el final El corazón solo se deja llevar No entiende de razón a sentimiento tan cabrón Trae mucha felicidad, pero chingo de dolor Arma de doble filo, lastimas y te lastiman Y con simples besos no se sanan las heridas Una rosa aunque sea bella, tiene sus espinas Y con el paso del tiempo se marchita, se termina Para una relación hace falta más que amor, confianza y comunicación Que no se olvide de detalles la porción Recordando mi pasado, las que un día me despreciaron Las que conmigo jugaron, quienes no me valoraron Acepto que me destrozaron Por momentos me sentí perche un insecto Eso ya no lo lamento He ido creciendo las lecciones de la vida Siempre por medio de heridas Casi veces en mi vida, que nunca se me olvidan Y mucho menos no se terminan Los sentimientos donde quedan En los días de hoy, el amor ya se acabó Solo se olvidó, el dinero y la belleza El sentimiento ya no hubo No tengo explicación, tal vez La química falló Porque besos, cariño y pasión Sé muy bien que no faltó Lo que sí me queda claro es que esta historia Jamás se escribió Jamás se escribió Mi corazón solo hiciste lo dejaste Me diste la espalda y me rechazaste Simplemente de fin no te borraste Mientras tanto yo sigo perdido En este laberinto de traición y de dolor No puedo creerlo Como has dañado mi pobre corazón No cuento con sensibilidad Si ven cicatrices del pasado Lo acepto, sí, sí, qué Te sigo recordando Pero no te fijes De todos mis errores Me sigo levantando Nada nuevo Solo una lección más Que la vida me va dando Bien enamorado Totalmente aprendejado Mientras tú solo estabas jugando Y a pesar de todo Te juro No hay ningún record No existe problema Que no tengas solución Fue su partida Lo que Mi corazón endureció Nunca te creí capaz De una traición De tan grande dimensión Pero el amor real Conlleva A mucho dolor Y el que no estemos juntos Recuerda Fue tu decisión No hay mal Que por bien lo venga Es el tres al de los Después de cada tormenta Y al fin me di cuenta Que para ti Solo fui Una simple marioneta Shhh Quédate callada No quiero escuchar nada Que no espero Ninguna respuesta Solo recuerda Que este mundo No deja de dar vueltas Mientras yo No me puedo contener Y tengo en la mente Que agua Que nos debes ver Es mejor Déjala correr Esto va en serio Y sé que es difícil de creer Estés muy despedida Y de corazón Te deseo Que te vaya muy bien Que te vaya muy bien Mi corazón solo Y te lo dejaste Me diste la espalda Y me rechazaste Simplemente De fin no te borraste Mientras tanto Yo sigo perdido En este laberinto De traición Y de dolor No puedo creerlo Como has dañado Mi pobre corazón Mi corazón solo Y te lo dejaste Me diste la espalda Y me rechazaste Espero y nunca te arrepientas Ya sabes Una historia más Que nunca se olvidará